Bienvenidos a BCN Sunlight. Soy Ricardo, vuestro profesor de español. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo pronunciar la B y la V. Y en español la B y la V se pronuncian igual. Se pronuncian B. Por ejemplo, Barcelona, Valencia, Bello, Vela, Biología, Vida, Bonito, Volar, Bueno, Vuela. En Barcelona vive un bello biólogo una bonita vida. En Barcelona vive un bello biólogo. Una bonita vida. En Barcelona vive un bello biólogo una bonita vida. Otro ejemplo. Él es muy bueno y vuela a Valencia para ver la vela. Él es muy bueno y vuela a Valencia para ver la vela. Si te ha gustado el vídeo dale al like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!